y qué tal gente de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de roblox y hoy les quería decir que y hoy vamos a visitarnos en la nueva actualización de la película de la película llamada de heister porque hoy les voy a enseñar una cosita y también les quiero decir un anuncio muy importante vamos a jugar un juego mientras les explico bueno chicos les quería decir que este sábado 26 de junio voy a hacer un evento donde vamos a jugar juegos de suscriptores y estaremos como dos solitas jugando juegos de suscriptores también les voy a decir que suscríbase a mi canal de omelette que haré muchos directos ahí muchos directos ahí para para ver si y bueno ente bueno y de 15 hundió conmigo y bueno quien se está haciendo esto estoy grabando entonces está lista en el vídeo wow quien quien es muy bueno siempre él llega primero cuando estoy grabando wow quien es muy bueno muchísimas gracias por estar en mis vídeos también comentar y bueno bueno gente eso es lo que tengo que decir en el anuncio del 26 contaremos un evento un evento estaremos dos solitas jugando con su con el juego de los suscriptores y bueno gente yo soy fanta y nos vemos adiós adiós